Buen día hermano o hermana, no he venido a abolir sino a dar plenitud, nos dice el maestro en el evangelio de hoy. Lo tomamos de Mateo y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. En cuarema vamos leyendo distintos pasajes de los diversos evangelios. Sin una continuidad temporal se hace para ir marcando cada día un proceso para provocar unas actitudes concretas en nosotros como comunidad que escucha la palabra y la pone en práctica. Hoy volvemos al sermón del monte y asistimos a una frase que a veces pasamos por alto. Y digo esto porque a veces olvidamos que Jesús era judío y como tal amaba y respetaba la ley. Una ley que es don de Dios regalo para que aquel grupo que salió de Egipto se convirtiera realmente en pueblo de la alianza. Por eso Jesús dice que no ha venido a abolirla sino a darle la plenitud de sentido. El verbo que usa Mateo quiere expresar la sensación del que llena un vaso hasta arriba y está a punto de derramarse. Jesús viene al mundo para entre otras cosas hacernos comprender que somos un pueblo en manos de Dios y que cumplir sus mandatos lo que Él quiere es el verdadero camino a la libertad. Por eso solo después de oír estas palabras el Señor podrá decir habéis oído que se dijo pero no como derogación de aquella ley sino buscando que comprendamos a fondo lo que Dios quiere que es nuestra felicidad plena y absoluta que en el lenguaje del Evangelio se traduce en reino de los cielos. Hasta mañana. Un saludo en el Señor.